Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que es como un aburrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que es una celda, una prisión Me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Tengo un amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor Me desespero y no tengo valor Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti, amor